La selección brasileña continúa en línea ascendente su anadura en el Mundial de Rusia. El triunfo sobre Serbia, 2-0, fue el más convincente hasta el momento, de nuevo con el mismo protagonista, no hay que buscar a Neymar, sobre quien están puestos los focos constantemente, sino más atrás para encontrar la estrella de Brasil que brilla con luz propia. Filipe Coutinho ha demostrado ser el jugador más determinante de la canarina en los tres partidos de la fase de grupo. Ante los serbios volvió a ser protagonista para desatascar de nuevo a su equipo. Un pase excepcional a la espalda de la defensa permitió a Paulinho inaugurar el marcador y dar tranquilidad a todo un país horas después del desastre alemán. Dos goles y una asistencia han servido para desatascar a la canarina en los tres partidos de la fase de grupos. El brasileño añadió esa fenomenal asistencia a su catálogo mundialista, estrenado ya el primer día con un golazo desde media distancia ante su IFA, marca de la casa. En el segundo encuentro fue Keylor Navas y su Costa Rica quienes sucumbieron finalmente del tiempo añadido con una llegada desde atrás para dar a Brasil su primer triunfo en Rusia y acabar con el nerviosismo que Neymar se encargó de enterrar instantes más tarde. Por si alguien aún tenía dudas sobre la categoría del jugador del Barça, en el Mundial se está encargando de disiparlas. Los 120 millones desembolsados, más variables, en el mercado de invierno no le pesaron desde su aterrizaje en Barcelona, donde sus últimos meses le han servido para seguir adquiriendo experiencia y asumir galones en su selección. Paulinho conduce un balón en el partido ante Serbia, Getty, ausente en el Mundial disputado en su país cuatro años antes, la decepción quedó atrás. Contita se ha convertido en un fijo desde la fase de clasificación, si bien en Rusia ha variado su posición, juega más retrasado para contribuir en la elaboración, moverse entre líneas y asociarse con la asiduidad con Marcelo y Neymar por el costado izquierdo. A la espera de que Neymar tome o no definitivamente las reinas, Brasil puede estar tranquila con Coutinho.